Este es un breve informativo de Noticias 12. El Cardenal Leopoldo José Brenes reacciona a amenazas de cárcel para obispos y sacerdotes, además asegura que eso no les quita el sueño y que continúan trabajando por el pueblo de Nicaragua. Las mujeres lideran emprendimientos en Nicaragua, asegura consultora de género. Organizaciones de personas con discapacidad elaborará propuesta al Consejo Supremo Electoral, en la que solicitarán garantizar la accesibilidad del voto, entre otras demandas, para estas elecciones de noviembre. Niño nicaragüense de tres años, desaparece junto a otros migrantes que intentaban cruzar el río Bravo hacia Estados Unidos. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las seis de la tarde.